En una carta habla, cuando era serenarista de la procesión con la Virgen, en la fiesta de la asunción, se tiene todavía hasta la procesión. En una carta amarela habla de que estaba en San Martín, y llegó aquí con los compañeros para continuar la procesión con la Virgen de la Asunción. So this is the image of Our Lady of Assumption, and Marelo refers to this image when he was in a letter, when he was a seminarian, and when he talks about a procession from San Martín to here, and he is referring to this image.